No puede tener la pelota del Inter. Necesita la empatarrita, puede ser la oportunidad. ¡Y está por el empate! ¡Merecidísimo empate que llega justo cuando el partido estaba finalizando! Y la emoción en esta clase de finales de la Champions League dura hasta el final. ¡Qué emoción, Fernando! Justo cuando se estaba por terminar el partido, llegó el empate. ¡Gracias!